¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una parte más de Saku Saku. Vamos a proseguir aquí con la ruda de esta Fugouji, que al parecer tiene pinta de no ser la única, o más bien pertenecer a una familia de Fugoujis. Buenas, ¿Qué onda hablar? ¿Cómo estás? Bienvenido, eh. Digamos que ya es segunda parte de la ruta de mío. ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Todo bien? Ok. Viviendo poco a poco. Vale. Bueno, como sea, pues hay que seguir adelante en la vida, luchando. Ok, bueno, pues como decían, eh... Pues espero que no se trate de una familia de Fugoujis, porque ya sólo faltaría que la mamá de mío también tenga esos gustos, ¿no? Esos malos gustos. Y ya se completaría la cosa, ¿no? Porque de nueva decepción con la hermana, eh. O sea, tenía grandes expectativas en la parte anterior y sale con una pendeja que también tiene esos mismos gustos. Joder, la verdad, y si es que no sé si realmente presentarán a su madre más adelante. Y si también está con esos ciertos gustos, no, pues una familia de Fugoujis, eh. Ni quién sabe con qué gusto también andará el padre, ¿no? Pero bueno, veremos que la cosa sólo llega hasta ahí. Que solamente las dos tengan esos malos gustos. Y pues que ya no lo vuelvan a mencionar ni que lo destaquen, ¿no? Que no sé... que no presenten a la madre. Que no presenten a la madre. Bueno, así tengo curiosidad yo, la verdad, de ver a la madre de mío, ¿no? Porque la hermana... que tendrá un diseño como la Sense. Ah, lo dices por eso, ¿no? Bueno, o sea... podría llegar a terminar decepcionando, ¿no? El hecho de que, pues, soy suculenta Mif, ¿no? Que de seguro va a ser, ¿no? Y que no tenga ruta, pues... mejor que ni la muestre, ¿no? Bueno, me da igual la verdad ahorita si la muestran o no la muestran, ¿no? Porque como dije, de repente tengan los mismos gustos, ¿no? Que vaya en cadena. Me dará más rabia por no usar esos perdonados. Exacto, ese es el punto. Bueno, vamos a ver cómo prosigue. Bueno, yo lo que espero es que, por lo menos, se abstengan de seguir sacando, ¿no? Se te evite esos gustos, ya que hay gente de esos gustos, ¿no? Pero que se los vuelven para ellos mismos. Ya no se ha quemado, ¿no? Ya sí mío, tiene esos gustos. Es una Fugouji y su hermana mayor también. Es lo mismo, buena cosa de ellas, pero ya. No queremos saber más acerca del tema. Veamos tranquilamente hacia la escuela entre las dos hileras de árboles mientras la luz del sol pasa a través de las hojas. Por cierto, estoy haciendo hoy el stream porque ya ayer ya no pude. Ya me faltó el tiempo. Creo que estaba llegando como casi ya a las once mismo a mi casa. Entonces ya no puedo hacer directo a tose. Lo estoy haciendo hoy, ¿no? Traté de sacar un poco de tiempo para hacerlo hoy. Y por favor, no queremos saber qué clase de libro es el que estabas leyendo, ¿eh? Dejemos con que estabas leyendo un libro y ya. No entremos en detalles acerca del que era el libro. No pregúntela chingada, dejemos que leyendo un libro ya. Mierda, a veces lo que uno menos quiere, esa mierda mismo es la que más presenta, ¿no? ¿Tienes mi anime list? No. ¿Qué es eso? ¿Una lista de anime? Mi lista de anime, digamos traduciendo al español, ¿no? ¿Qué es? Porque, bueno, yo ya no veo anime, ¿eh? Ya... Tiempo que lo he dejado. Ya... En plano, ya no lo veo. Otra vez... Ese tipo de libros, ¿eh? Otra vez, sí. Sí, es como una lista de animes. Sí, pero como dije, lamentablemente, pues ya no veo anime, ¿no? Es que ya, no sé... Simplemente ya no me atrae, ¿no? Soy ahorita más en... En leer, ¿no? Y a veces esos son síntomas, ya que ya me estoy volviendo más viejo, ¿eh? Más maduro, ¿no? Entonces ya a veces algunas ciertas cosas ya no atraen. Y otras cosas que antes decía, eh... ¿Por qué les gusta eso? Algo tan... simple. Y ahí está. Ahorita soy yo más en plan... Full lecture nomás. Ya no mucho de anime, ¿eh? Bueno, aunque en el anime también hay que leer los subtítulos, pero bueno. Por cierto, la semana dorada empieza... Exacto, cambiar de tema. Cambiar de tema, por favor. Tratando también de cambiar de tema. Ahora lo desea su exacto. Hay que cambiar de tema, porque madre mía... Es verdad, ¿no? No, no me estaría tan triste para la escuela de todos los niños, pero... Es muy divertido, ¿no? Y también con el ruido de los libros. Madre mía, que... Yo también... Recuerden los estudios durante la carrera y veré... Voy a dar la carrera un poco de la carrera en plan... Y... No puedo dejar la carrera de tiempo. Y... No puedo dejar la carrera. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo te estás? Compadre, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal es el fin de semana? ¿Todo, Fredko? Si no hubiera sido así, ¿qué tal? No hay nada que hacer. Sí, estoy seguro. Ok, ya que Konami es realmente buena en la escuela, es muy poco probable que venga a preguntarme. Yuu-kun y Konami-chan siempre son muy bien. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? No, pues fresco también por acá, ¿no? Ok, las cosas siguen un poquito menos jodidas en el país, pero ya... ...van normalizándose, ¿no? Ya por lo menos están viendo si... ...quitan el toque de queda en uno que otro lugar, ¿no? Pero ya... ...van bajándose poco las cosas, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que, pues... ...eh, digamos... ...todas esas mafias y todo el rollo... ...hayan logrado controlar o los hayan sacado del país, no, no. Pero bueno. Por lo menos ya... ...se va bajando un poco la cosa. Así que... ...todo bien. Todo el consejo es tu yandil, creo. Hay un partido de la asamblea. ¿Puedo hacer que no se acarguere? Esa es la misma cosa, pero, también, el equipo de la asamblea... ...cambio de la asamblea... ...pero también hay que hacer que hacer un partido diferente... ¡Ah, claro! ...a un poco más de dos, ¿no? ¿En el final de este día, ¿no? Sí, es el final del 28 y el 29. El 28 hasta el 29, menos una visita, ¿no? Bueno, una visita, pensé que un poquito más de tiempo, ¿no? Pero está visitando a sus padres, que se quede por lo menos un día, ¿no? Allá, que no sé, que vengo vuelvo en el 30, más. ¿Qué onda, Vortis? ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido. Bueno, la primera mitad de las vacaciones de... Uy. Me pregunto si, no sé, las circunstancias llevan a que él la acompañe cuando va a ver a sus padres, ¿no? Y, pues, echamos un vistazo a la madre, ¿no? Aunque va a decepcionar un poquito que, pues, no sabemos plenamente que no va a tener contenido. Ah, pero sí me da una curiosidad, ¿no? Por lo menos, por lo menos, vislumbrar un poco la belleza, ¿no? Y luego decepcionarnos aún más y tratar así, también tiene esos gustos, ¿no? Que todo haya ido en cadena. Ay, caray. ¿Miyu-san tiene un trabajo de trabajo, pero ¿está realmente una vez que vuelve a un par? Bueno, no creo que vayan a entrar a robar un santuario, ¿no? O bueno, no sé, la verdad, las cosas como están, ya ahorita la gente no les importa nada, ¿eh? Bueno, perdida del 30, son dos días de escuela de todas formas. Ah, sí. Así que, por lo tanto, le pregunté a mi madre y a mi madre lo decidí. Ah, eso hubiese faltado un día, ¿eh? Luego le hubiese preguntado a mis compañeros o a algún amigo, o sea, acerca de alguna tarría o algo, ¿no? Me he igualado, ya está. Imaginando un calendario, trato de escoger un día adecuado para todos. yo naturalmente entiendo que después de los 18 es lo que se va a la universidad no entonces aquí tiene pinta pues obviamente que los personajes no están asistiendo a la universidad no y mencionan que ya tienen 18 años medio no entiendo la cuestión para qué vaya las jornadas no educativas son diferentes no tal vez vaya a la universidad una edad un poquito más elevada porque tampoco son personajes que estén digamos en último año de secundaria pero rarita la cosa por los ponemos así y luego decimos que tiene 18 años ya nos abramos de la responsabilidad y a ver netflix hay muchas cosas que ver en esto y estarán ahí pero puede que también no estén ahí no y puede que dina también es cierto me había olvidado que había estos habían planeado una fiesta sorpresa de cumpleaños no y que había quedado en en que pues era sorpresa no y en la casa de este güey que te van a hacer a pales se me había olvidado no pues entonces no no va a ver netflix porque poco todo bien y poco a poco todo bien miyo-san no también y hoy sí o casi o yo sí más ya el socios bocadillos pero no va a ver este otro delicioso pero que de esperar las escenas ella sólo queda esperar esto no aunque al ritmo que va yo pienso que todavía faltan unas cuantas partes más la verdad creo que se de algún momento no como quien dice una pequeña probadita nomás de lo que se viene como un pequeño aperativo como sería si apera aperativo no no es aperativo es apirit va se me fue la palabra por eso es un secuestrado tratando de llevar a un niño no digas cosas como estas y por cierto eso sonó como una propuesta de matrimonio pequeño yuri indirecto de casarse con ella si mejor van a la escuela y dejan de hablar tanta tarugada al final de la escuela es muy difícil de hacer lo que no esiantil mi nombre de hermano es el niño tierna que es el niño tierna que es la mas de una antigua sin eagerzada mis hermanos con ella son las muchachas que es la que no se pierde me parece pero no creo que realmente lo sea eh porque a veces como son dos hermanas a veces llevan siempre la ventaja en cualquier cosa no se unen las dos y van contra ti y además ya cuando crece un poquito salís a la esquina ya te andan llevando como 10 cuñado empezaba a volver a jugarlo pero como son las cosas mejor va muy lento me parece bueno no pues si es que es una novela larga no más con una duración de 50 horas no entonces más o menos y hay que ponerla o sea me refiero a la estructura como es gris allá no gris allá en el cajitsu más que todo pues las escenas eróticas vinieron casi casi al final al principio del inicio de la ruta no era mucho no más adelante vinieron que yo prácticamente casi al final pero bueno para mí está bien bueno yo me mantengo un actor 50 50 en cuanto a la novela no es que tampoco me guste pero tampoco es que decir me encanta la novela en sí pero no tiene tiene su toque no dejando de lado ciertas cosillas no como por ejemplo que esta se afogó y su hermana también se afogó y sí y un pequeño mijitrín que apareció antes al principio que pues no se venía a querer llevarse a tina no lo que no me gustó es el desperdicio de personaje de la ciencia personajes la verdad a esta hora porque la hermana la hermana de mí o no es cierto madre también me hubiese gustado ver contenido de ella de hecho o sea hay muchos personajes que destacan mucho y realmente es una pena que no les den contenido sea porque destacar un personaje y no le vas a dar absolutamente nada de contenido en ese caso pues hubiesen hecho un bastante simplones a los personajes no para que no entre ganas de que tengan contenido y ni siquiera han sacado un dlc o no sé tal vez lo estén planeando todavía sacar más adelante porque mira lo que pasó con renai pues como que notaron que la gente se quedó con ganas de ver contenido de algunos personajes y sacar un contenido en un dlc de renai y hubiese quedado bien de esta novela sacar algún algún dlc con esos personajes que destacaron mucho y claramente quiere ver el contenido dejando de lado a lo largo no tiene mucho momento interesante en lo que hemos visto la simplona y la única que me gustó su diseño fue yuri la sensei no tiene ruta qué ruta de la primera grisaya te gustó qué ruta de la primera pues la de amane y es la que más me gustó aunque la cosa fue bastante trágica en sí lo que le pasó no pero en sí es y dejando eso de lado o sea sólo esa parte dejando solo aunque sea prácticamente la mayoría de la ruta de amane pues me gustó más suena la ruta de amane que no sé cómo que cuadra mejor con el protagonista es mi parecer no pero me pareció que cuadra mejor con el protagonista también el rollito que tiene con la hermana no que conoce la hermana es la amiga de la hermana no se me pareció bien no era más amane expresar bien muy atenta digamos una esposa ideal una esposa llama de casa ideal pero en ese esencia a mí igual me gustó mucho y porque en cuanto a las otras pues no sé no 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 me gustó mucho no me gustó más la llamada me pareció un mejor un mejor romance no ni exagerando mucho lo cursi ni siendo tan frío tampoco yo diría que fue algo que encajó bien pero qué pasa con cosas como los a ver dice pero qué pasa con cosas como los talimanes o cierto desde que se fueron tus abuelos tienes que pedirlos por teléfono por adelantado bueno si de eso no cabe duda de bajar la gente muy agradable en esta novela no se ha visto por el momento bueno excepto ese mejitrín de la de partes anteriores no ese güey que quería llevarse a tina no excepto él no ha parecido gente desagradable la verdad fue lo único que bueno cada quien tiene su su libertad de género pongamos de esa manera no pero ya que quieran enrolar a uno que es bien machote pues no 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 el caso no hallar su asunto pero que nosotros nos nos dejen tranquilos por eso digo que fue desagradable la verdad oh ooooh me parece bien pero... 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 jugar conmigo es muy tarde si... me dijo que es muy tarde pero... yo no he conocido mucho, así que quiero hablar conmigo eso es lo que yo, ¿no? va a ir la hermana de mío también, ahora la vamos a ver con otra ropa eh, con una ropa digamos pues normal ¿no? porque la parte anterior la vimos con la ropa de santuario ahora vamos a verla con otra ropita eh, joder y se iba con una minifalda madre mía las yucas gordasas ahí Miu-san, ¿dónde vas a ir a la universidad? sí, estoy en serio, ya estoy en serio, ya estoy en serio, ya estoy en serio, pero... no pues o sea, todos, todos, full académicos, no tienen problemas, muy felices, una vida de color de rosas aquí todos los personajes, digamos que lo único malo es que son full no puedo decir nada más Vale, pues digamos que vamos a ver si la fiesta de cumpleaños, sorpresa, sale bien. ¿No hay dos cosas? ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. Espérate, 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 espérate. Está bien que Yuri venga, ¿no? Pero ¿por qué se está colando también su hermana, no? Porque, bueno, son hermanas, ¿no? Pero... No se llevan bien, ¿eh? ¿Cómo es que van a venir, eh? Además va a echar a perder la fiesta, huevos. Es que... Se nota que va a ser una nueva fiesta. Va a empezar con su... Con su rollito, ¿no? De mala gana, ¿no? No voy a ir juntos, perdón, ¿no? Yo quería elegir mi papá, pero... Se ven. Se ve bien, pero él es la hermana del porra, ¿eh? Sí, eso es lo malo, ¿no? Todos aquí tienen la vida de color de rosa, pero tienen sus defectos. Y unos... muy destacables en sí, ¿eh? Es un trabajo, pero no hay nada que hacer. Es un trabajo, pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Sí! ¡Tina-chan también te va a enseñar! ¿Qué? No hay nada que hacer. ¿Qué? No hay nada que hacer. 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 Yuma-san, Kunami-san. ¡Te esperaste! Bueno, si estabas preparando algún regalo. Esperemos que sea algo, pues, de ese mundo, ¿no? Kam se se levantó enし porאן, ¿no? Yuma. A cambiar. Pero si yo la veo igual que siempre, ¿me? Y de pelo blanco. Como en Yosuga no Sora, ¿eh? Yosuga no Sora, no. Uy. Ese sí que lo vi, ¿eh? es así que lo vi, menudo rollito que se trae, osea no lo esperaba, todo estaba viendo bien el protagonista al principio pues le estaba echando el ojo a otra chica y de pronto saca Zona por su hermana y se fueron de largo hasta una canción le sacaron, a ver a ver si me acuerdo del meme le sacaron tipo con la canción de Barney, decía no es que Barney empieza te quiero yo y tú a mí no me acuerdo qué sería después, pero por ahí va y quedaba perfecto la canción como que iba a ir al anime ¿cómo está? ¿cómo va a acabar? pero creo que no sé, no sé, no le di solo a... Buenas noches muchachos, ¿qué onda Agustín? ¿cómo estás? ¿todo bien ese fin de semana? bueno como decía no creo que se cogió solo a su hermana, ¿cierto? ese meme de yo solo, sí, sí, ese meme con la canción de Barney y bueno como decía no creo que se cogió solo a su hermana, creo que se cogió a las otras chicas eh, incluso la que tenía en mente al principio, eh porque creo que lo hace en un festival, creo que se tranca otra, eh, en el festival, eh más o menos, es que ya la vi hace mucho tiempo atrás, eh ¿y creo que el anime termina así entre los dos quedándose juntos, no? vamos a tomar por culo las otras chicas del protagonista, se queda con su hermana, eh bueno, a ver, es de Yosuga no solo, así que te confirmo que sí le da a todas ah, venga, encima tiene novela, a ver, ese dato no lo sabía, eh ¿no te juego de Yosuga? no, no, la verdad no, ahorita me entero que también tenía novela, eh ¿te mostraron cada ruta en el anime? pues así parece, pues así parece, no, ni idea, de que tenía una novela, eh pero no, no la voy a jugar, no, la verdad no, es que, uy la verdad, ya con el anime, ya, para mí fue suficiente, la verdad bueno, vamos a ver, Yuma-san, Konami-san, además, pues no habría mucho, nada nuevo que ver, ¿no? porque en el anime, pues también se trancó casi a todas, ¿no? igual en el anime se muestra como me, me da, me da, como le da todas, ¿no? claro, ese, ese, a eso me refería, ¿no? igual le da todas, entonces, pues no habría nada nuevo que ver a la novela ya, Aoi-san, me equivoqué, cuidado con esas equivocaciones, compadre, porque dices, me da, todo, ¿no? todos, cuidado, nos vamos a despedirnos de hoy y salimos de casa no, es que sí, neta, Yuri destaca bastante, ¿eh? ahora con esta ropa, madre mía, no, sí, sí, está destacando bastante, la verdad, creo que podría al final terminar siendo la mejor ruta, ¿eh? que tenga la novena porque este momento, Konami-yo, no es que me esté llevando una muy buena primera impresión, ¿eh? porque el rollito de Fugoshi, pues no, no la verdad, cualquiera se decepciona en cierta manera yo jugué en la BN de Yosuga Nosora, hay la de la Loli, la hermana que, de Dessa, la de anteojosos y la hermana de Brota, más o menos, es lo mismo, pero, con un par de cosas nuevas, ¿eh? el Toluca, de Yuri, ¿sí, eh? bueno, ya lloví hace tiempo ya atrás de la anima, así que, yo lo único que me acuerdo es que, pues, se cogían las otras, pero no tengo ni idea de cómo se veían las otras personas, tampoco sé de, me acuerdo de nombres, pero sí que, madre mía, cuando se enrolaba con su hermana, si neta que se fueron de largo, ¿eh? era a cada momento, en todo lugar, uy, un desastre, no, es que sí, se fueron a fondo en el pecado, ¿eh? dije, pues, ya pecamos, pequemos a fondo de verdad es tú y tiene un extra, donde, tiene ruta la mujer de la tienda, Miramai, creo, la mujer de la tienda bueno, pero no era como una Miramai, una mujer de la tienda, una Onésama, ¿no? un poquito mayor, parece que me suena, ¿no? pero bueno, podría ser yo, creo sí, qué rollito con los lentes, ¿no? cómo es que afuera usan lentes y no en la escuela cuando pues si tiene mala vista debería usarlos en la escuela y no afuera entonces esto es claramente para lucir para lucirse solamente porque no tiene problemas de la vista así que las gafas que llevan debe ser solo por un exacto y de pelo rojo pero dice que es un dlc no sé pero todavía no me compense como para traer la novela y bueno más que todo estoy cansado un poquito de lices y además esa novela pues lo que más destaca principalmente pues es el incesto ahora mismo en esta novela y el incesto no pero ya es solamente una de sus rutas no pero en yosuka no es hora el incesto es lo principal que destaca de la novela la ruta de la mae es en el juego principal en el dlc de la edad de la delegada de la clase ah vale entonces la mae sí es en la principal y adolescente delegada ni idea de quién será la delegada ah ataca a pues y así lo malo que aún no tiene una traducción completa de español qué bueno mientras es incluso si está en inglés hay oportunidad no podría usar el extractor y después de todo el extractor en estos tiempos traduce bastante bien del inglés al español con el japonés si tiene uno que otro problema y de traductor no hay una que otra palabrita que no traduce bien entonces queda medio mal no pero si es un poquito más más precisa la traducción del inglés al español y bueno habría cosa de probar no para ver si realmente pues logra sacar el texto con el extractor ya que hay una manera de hacerlo que me costó uno que otro vídeo aprender pero no funciona muy bien que digamos en cualquier novena y es que reconocer que conami se ve mejor con el pelo suelto no pues sí sí se ve mejor aunque bueno para mí se ve mejor ya con el pelo suelto con el peinado se ve igual bien bueno puede ayudar a cocinarlo 10 minutos pasan volando y ponte a checar uno que uno que otro vídeo en tiktok y verás que van pero en un momento otros los 10 minutos se han ido entonces no es que es la hija de la tina sí me la encontré en la puerta de mi casa y la adoptamos sí bien no estoy bien pero estoy vivo en casa de mi casa ¿cualdad? 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 este fin de semana lo malo que no casi no traduce en pene de terror cierto he visto muy pocas novelas de terror que si hay una que otra por ahí pero casi siempre es pura comedia romántica la verdad empiezo a lo me parece pero sé creo que el 90% o el 80% pongamos de esa manera creo que son héroes la verdad creo que son héroes la verdad creo que son héroes la verdad es que se la encontraron en la puerta de su casa y la adoptaron pero mira que terrorita a ver o sea ya ¡Hola! Yuriyuris Yuriyuris ¿Ah? ¿Yuriyuris? San Dios esta chica ¿Por qué poner ese nombre? y un nombre es así no solo es la primera vez que veo o en novela ¿no? también los he escuchado en anime ¿no? pero es que no sé tiene doble significado digamos ¿no? tal vez tiene un doble significado porque pues yuri pues yuri es un género ¿no? y y o será que yuri tiene doble o y y y y y y y jajaja y Hи Y y pero tiene doble U eh y tiene doble U entonces no 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 suena igual pero es diferente vale vale por una letrita ya lo cambia eh porque pues de yuri... el yuri tiene solo una W y aquí su nombre lo tiene dos ¿no? uy pero si podría... ¿pero cómo suena igual? yo pienso que si alguien se llamara así Seguro que en la escuela la van a joder mucho por su nombre, eh. O sea, un choque de panes. Choque de panes. Más bien de rosquillos. El Mark. ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? ¿De qué trata la ADN? Pues, digamos que es algo común, ¿no? El protagonista, pues, va a la escuela y tiene que elegir entre una de sus compañeras, pues, con cuál va a empezar a salir, ¿no? Aunque en su pasado casi se muere, ¿no? Pero apareció una Shinigami y le dio otra oportunidad, entonces, como quiere, se volvió de la vida. Pero en sí, en sí, pues, es una comedia romántica con contenido erótico, ¿no? No mucho, pero sí, más adelante se va a ir viendo el contenido, ¿no? Yuri-senpai. ¿Kina-san es una mujer de amor? Bueno, si quieres más detalles, al inicio del stream, en la pantalla de espera, tengo, ahí yo le coloco siempre la sinopsis de cualquier novela que esté streameando. Entonces, puedes retrocederla al principio de este stream y checar la sinopsis, ¿no? Si quieres un poquito más de detalles. ¿Es una mujer de amor? Abajo en la descripción también dejo el link de la página donde descargué la novela, ¿no? Por si es que te interesa jugarla, ¿no? Ahí con historia, exacto. En mi vida, a partir de la próxima vez, ya lo haremos tan hearse, ¿no? Llegué con la ley, ¿no? Si, teniendo un proceso maravilloso. Si te preocupes con la ley, yo haré una congresión de mi esposa y que te lo haré un poco más de detrás, ¿no? Ah, es bueno. ¡Pero lo puedo decir! ¡Hana también dijo algo que sucede! ¿Puedo irse a favor? Si vayan a seguir, solo me está mal en la calle. este güey por estar rodeado de tanta belleza ya, vamos a ir al lado del año Yuma, hay gente me gustaría que fueran más seguido con esta clase de escenarios en las novelas porque por ejemplo Kitina dice que hay mucha gente y realmente se ve la gente pero en cambio en otras novelas dice hay mucha gente pero no hay ni un mosco ahí, no se ve a nadie pero dicen que hay mucha gente a veces eso sí me desgusta un poquito, no va muy al caso en sí, a veces puede que esté exagerando, pero a veces sí me decepciono un poco no, si realmente hace eso se va a preocupar, pero no lo traigo, ¿verdad? Oh, bueno Hey, Kitina-san, ¿te ozunagana? Sí Konami-san, Kitina-san, es como una realmente chica tiene un poco de poco viéndolo así, cualquiera que vea este escenario, ¿no? ¿Quién me va a pensar que se trata de un... de un erógen, ¿no? Que va a tener contenido explícito erótico, ¿no? ¿Quién no pensaría? Mejor no hubieses preguntado eso, porque los gustos que tiene no son de lo que uno quiere hablar, la verdad. Mucho más que tú sobre este asunto, eh. Ya es el pendejo, eh, porque claramente sabemos que le gusta a esa chica. Sabemos lo mismo, exacto. Pero no van a llegar a comprar esa pendejada. Entiendo, así que eso también sirve como regalo de cumpleaños, eh. Sí, sí, de hecho, casi siempre funciona. Pero, de hecho, yo llegué a la ciudad, así que vamos a probar más. No me digas que es ese tipo de... Madre mía, está expuesto hacia la calle. En serio. No me digas que es ese tipo de... Madre mía, está expuesto hacia la calle. En serio. No, yo pregunto, ¿por qué lo tienen expuesto ahí al frente, no? Qué carajo. Con razón, hay tantas fogojas por ahí andando, eh. Los tienen expuestos así para que los compren. No hables de cosas todos en público. Además, no manches esta mente inocente de Tina. Aunque puede ser muchísimo mayor que tú, pero igual, todavía tiene la mente pura, inocente. No la manches con ese lado oscuro y putréfano. Por favor. No, espero que se te olvide. Espero que también se te olvide preguntarme. Así que, me siento raro cuando sale este tema cerca de Tina. Solo puedo rezar para que no piense cosas extrañas. Rezado los días de cada hora, eh. Para que no se ensucie por... ¿De qué niña con esas cosas feas de la vida? Veamos... Ah, nada, tan solo... ¿Qué es lo que me gusta de Mio? Pero ese es el punto. No saben qué más le gusta, aparte de esa penejada. Son libros sonidos de chicas... Madre. ¿Qué es lo que me gusta de Mio? Mio, ¿es que me gusta de Mio? ¿Es que me gusta de Mio? Es un costumbre de fatemunos. Eso sonará bastante raro, la verdad, eh. No sé que se trate de Sachi. O no sé, un mundo de magia, ¿no? Tipo Harry Potter, ¿no? Howards, ¿no? Entonces sí que quedará bien un Skog como regalo, eh. La madrasa siempre la muestran con su ropa detractiva, sí, meh, se me ve que totalmente abandonada, la abandonaron totalmente en este juego, nada, prácticamente nada, solo con su mente mal pensada, lo único que ha destacado de la madrasa nada más, meh. Un recogedor como regalo, sería absurdo, sí. ¡Yuma-san! ¿Yuma-san a Miyao-san? ¿Yuma-san a mi me gusta? ¿Eres 12 rosas que hablarán de mí? Pero... Miyao, me encantaría,絶対... A todos los amigas me preguntaron a los amigas, así que si me enviamos a Miao, los dos son amigas, ¿verdad? C-c-coy... Si, acaso hay algo malo, ¿por qué te sorprendes Yuri? No, es que la Yuri se notaba desde hace mucho que anda queriendo con el prota, ¿no? Y entonces, no, es que, madre mía, aunque anda con otros rollitos, ¿no? Uy, se nota igual que esta chica... ...pone esos ojitos, ¿no? Ese no es el problema, porque el tema cambió amor cuando estamos hablando de regalos de cumpleaños... ...bueno, porque es una comedia romántica... ...y es la ruta de mí, ¿no? Entonces, obviamente tenía que salir en algún momento el tema... ...además, además, pues estás en ese plan, ¿no? Pero no puedo pensar en algo que sea un buen regalo... ¿Por qué no le regalan un pepino? A veces las mujeres quieren mantener una figurita comiendo ensaladas... ...y también si tienen otros ciertos gustos, pues el pepino también, ¿no? Sirve para ponerse así en los ojos unas rodajitas... ...debería de las mujeres. Y es que nos quedan los pepinos, mas, pero... ...es que es algo que nos quedan las mujeres, ¿no? Por eso... ...es que nos quedan los pepinos... ...es que vamos a hacer. ¿Tiene que saber esto? ¿Conami-san y Tina-san, ¿as que ya es? ¿Eso, ¿no? Sí, bien, es que, ¿de acuerdo? ...¿Pino-san, ¿no... ...Pino-san, no? A veces tengo una duda, ¿qué pasaría si en algún momento le regalas a una chica o una amiga un brasier? Uno bien caro, un brasier de esos bien caros, ¿no? Me pregunto qué cara pondría cuando vea el regalo, ¿no? ¿Y qué pensaría, no? Seguramente se pensarán, ¿no? Que pensar que eres un pervertido, ¿no? Pero no sé, la verdad, o sea, de un momento a otro me vino una curiosidad. Un manga, ¿eh? Eso es bien. ¿Qué? ¿Que regaló un pepino? ¿De qué rayos se está hablando? Si quieres comer un bebé, te vas a ser feliz. ¿Eh? ¿Eso es? ¿Puedes presentar a Mio a mi favor de los bebés que me gustan? ¡Sí! ¿Qué tal? Pero si no es buena cocinar, ni se meta, ¿no? Depende, si la persona es guapa, no hay problema. Bueno, puede ser, ¿no? Si realmente le tenía ganito a la persona guapa, pues sí debe sentirse enagada, ¿no? Caso contrario, pues va a empezar a ver nada. Uy, pero de momento a otro me vino la curiosidad, la verdad, ¿eh? Miisa, miyo-san, miyo-san no suena. Quedados a esta altura realmente se puede llegar a saber que no se sabe ni madre de mí, ¿no? Y encima es la amiga de la infancia, este pendejo, y no sabe nada. Ah, no, vega, así sabe. Y sábado, verdura encurtida y... Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero con chorizo también. Chorizo también. Chorizo asado. Con mucha mayonesa. Sonora de boca, la mica, te juro ar etcépec. Chicos ya está. No, pues cuando tratándose de frutas, perdón, de dulces, no, pues creo que no hay chica a la que no le guste, o por lo menos, yo no he conocido una hasta el momento, no, la verdad no, no, a todas les fascina siempre el dulce, o el helado, sí, incluso más que la verdura encima, sí, joder, pero el dulce nunca rechazan algo dulce, más si es toda una tarta así, bien adornadita y todo, hasta fotos de toma. Yuma-san, yo me he cansado, yo me he cansado, yo me he cansado, no me he cansado, yo me he cansado, yo me he cansado, yo me he cansado, yo me he cansado, es un lunes. Sí, pero, eso es para cuando son dos peleando por uno, y en cambio ella, pues no está en eso. Que no es el pescado, lo que hace eso. Nadie quiere verdura. No, a algunas sí les gustan las ensaladas, sí. Conocí alguna que me rechazó, la había invitado a comer un buen estofado de carne y cerdo, pero no, no, me lo rechazó, y dijo, ¿por qué no vamos si comemos mejor una ensalada? Y ella misma me guió al restaurante. Y, pues no estuvo nada mal, la verdad. Era una variedad de verduras, con una, no sé, la verdad, ni me acuerdo de qué era la salsa, pero, sabía bien, sabía bien, con un juguito de piña, y me gustó, no estuvo nada mal, eh. Aunque el día siguiente sí fui a comer ese estofado de cero, porque la verdad que, realmente quería, eh. Un pedazo de pastel, dice, joder, eh. Esperemos que no quiera un pedazo de otra cosa también, eh. Y si mejor van a comer pay, como los hombres de negro, ¿no? Cuando tienes una duda, y no sabes a dónde ir, o en este caso, qué comprar, pues, ¿por qué no vamos, no van a comer el pay? Ayúdame. ¡Hora, Mini-san! ¡Haya-kun! ¡Yuma-san, vamos! ¿Tor verduras? ¿Cómo que no? Jajaja. Con agua y tina me eche, vamos a dar fuerza hacia la tienda de pasteles. Así que, pasamos tranquilamente por algunas tiendas después y elijamos algo. Y así, llegó el día de la fiesta. ¡Las, Lidia, Lotsa, ¿no? ¡Los estamos por ahí! ¡Los約, Tengabó! ¿Estamos en el tiempo que necesitamos trabajar de tener!! Ya, luego lo apie, al trabajo de los arreingados. ¡Los vamos a ir. ¿Puedes estar? ¡Los vamos a darles! ¡Pero, communities! ¡Pero sí, lo y en la fiesta! ¡Eresативa que no me necesitan! ¡Pero que CF size! ¡Los, Lidia, No! me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo. No, no. No, no. ¿Pero qué haces? ¿Cuál es el trabajo que había? Sí, pero no lo haces. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! Seguimos. Bueno, luego, Konami que nos regresa, si no he vuelto a la fiesta. Oh, ya está. Hehehe, es el que está a Jinpo-senpai. Y entonces, ya no hay nada más. y una de unas sorpresas, que ya vieron un enrollito de la fiesta en la piscina, pues no estuvo nada mal, ¿verdad? Ver todos esos melones ahí, melones medio tiernitos y algunos bien maduros, ¿no? Todos esos flotadores naturales, dejó un flotado en el agua, así. ¿Qué? Uy, se quedaron los dos solitos ahí, ¿eh? Uy, se quedaron los dos solitos ahí, ¿eh? Sí, solitos ahí, vienen al Salón del Consejo Siondil para ustedes, ¿eh? Uh, uh, tal vez en este momento, Yu-kun va a ir, ¿eh? Joder, y después va a su casa, mmm... Mejor se teman un tiempo para ir a la casa, ¿eh? Se sienta cómodo, ¿eh? Seguro va a haber más momentos relajados, ¿no? Intensos, pero relajados. Uy, si una chica te dice eso es buena señal, ¿no? Dependiendo de si es que quieres con una chica, ¿no? ¡Un próximo video! ¡Bien, ¿no? ¡Un retouro! ¡Unroyo! Anyways, tampocoаем, ustedes Оro, ya nos pueden ir a comer? en lugar de CFAL ¿Hégué? ¡Ehehé! Es Carolina ¿Hégué? ¿Hégué? Me di cuenta ¿Te? ¿Te... O?. ¡Señé! ¡Tres Kunzir ¡Muyo! No, solo estoy viendo la hora nada más, sí Sí, les estoy diciendo que preparen comida para ti también Ah, ¡sorta! Casi saldremos de la escuela ¡Adiós! La fiesta de sorpresa ¿Qué dice que el hermano se va a ir a la calle? No, solo te dicen que sabemos que dejemos de ir a la calle Pero, el buscador también fue divertido ¿Cuál es el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Puedes, Míos? ¡¿Hua! Sorpresa, ah no, todavía no Entonces Venga, puta madre, qué carajos ¿Por qué está la hermana con una pinche ropa del templo, eh? Qué carajo, este pinche estacaño, güey ¿Qué no había más presupuesto para pagar a los diseñadores que le pusieran otra ropa? Se mamaron, tío Ni tan era que van a tener abandonada, a ver Joder ¡Feliz cumpleaños! Caray, por lo menos la hermana de Yuri no se ve tan mal con la ropita, eh Pero carajo, no mames, ¿por qué no le dieron otra ropa aquí? Carajo, no tiene más ropa aquí ¿Feliz cumpleaños? Falta de presupuesto, sí debe ser eso, eh Este año de presupuesto, sí debe ser un día laboral No se nota, eh ¿Por qué sospecho que su hermana mayor Le tiene de regalo uno de esos libros? No se, me vino a la mente de pronto eso, eh De presupuesto se vuelven asesinos, eh Puede ser, puede ser, me Puede ser, eh N de nadie Que onda nadie No, no sé Cuatro ¿Cuál estás? Pisa que hay que recordar Mejor de que es un poco asaba yuma Si no me lo crees No hay que recordar Y ya empezó con sus Con sus cosas, ¿no? ¿Qué es eso? No se le dicen No, no se le dicen Que no se le dicen No se le dicen No, no sé No se le dicen No se le dicen Es más, ¿en qué momento empezaron a ser amiguis? Gracias, Ana-chan. No, si Mio-chan te ha encantado, no te voy a perder el día de mañana. Pretexto, pretexto para no comer y así, no engordar, aunque yo la veo bastante delgada ya. Ah, caray, fue por eso, ¿eh? Para ser un maratuguelo para más comida aquí. No, 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 no. Pero, Ana-chan, ¿y yo conocí a la casa de la casa? No, ni nada de malas, no sé. Si me han ido tan higurado con el nuevo director. ¡Suscríbete al canal! No se ve nada mal en el trabajo. No se ve nada mal en el trabajo. Jeje, no tengo nada mal en la verdad, nunca se ve nada mal. Siempre lo que la cámara es de la cámara es de guerra. No se ve nada mal. Bueno, tampoco te lo tomes tanto, ¿eh? Uno te da la mano y quieres agarrar el codo, ¿eh? No, 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 no. De hecho, todas son lindas aquí. Menuda falta de presupuesto para no darle otra ropita a la pobre de Mio. Qué decepcionante. Y va lo mismo para madrasa también, ¿no? Falta de presupuesto. Miao-san, ¡mote-mote-desu! Es que Mio-chan es muy rico, Ryuma-kun. Sí, lo es. Es solo el pequeño defecto de Fukoshi, pero bueno... Bastante bien, la verdad. Es muy feliz. Mio-chan es como una madre. Mio-chan es como una madre. ¿Eh? ¿Qué te dicen, Aoi-senpai? Yo todavía estoy muy joven. Sí, muy joven, pero en su punto, en su punto, la verdad. Mio-chan es como una madre. ¿Qué te dicen? No hay que darle a la madre. ¡Mio-chan es como una madre. ¡Mio-chan es como una madre. ¿Es como caerá? ¿Estásόςita? ¡¡Hierda! ¿¿Hierda? ¿Puedes hacer un beso de que te hagas de ti? Vale, vale, venga, venga, sí, vale, sí, ahora, madre mía, si pones sus ojitos, en frente de todo el mundo sería un poco, qué importa wey, no es tu madre de verdad, así que no importa, Más bien que tu hermana, que sí, comparte sangre, ella lo hizo, no sé qué más da, Ese güey está rodeado de toronjas güey, sí, debe estar sintiendo esas toronjas suavitas y blanditas, ¿No? ¡Sasuga, Níísan! ¡Conna, ouncee no, maegro! ¡Haha, tu no, 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 no! ¡Minasan! ¡Uchino, haa, tu no, Ani! ¡Taki aってます yo! ¡Coria, mata! ¡Uuuh! ¡Osaba, que... ¡Uy! Los malpensados de un nano. ¡No! 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 ¡Yuma, que... ¡Hora, hora! ¡Motto! ¡Giuuuu! ¡S-Scoop! ¡Scoop! 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 ¡Es un profesor de la familia! y tomo las botas, ya valiste madre yo pienso que hay que emborracharla y quitarle la cámara o por lo menos la memoria de la cámara a ver cómo se comporta el prota cuando ya está enamorado me da curiosidad, seguramente para seguir simple la cosa que va a estar ahí tonteando que es ese juego de per... Jorge, Arturo, osea que es ese juego de pervertido que es ese juego osea te refieres a la novela pues es una novela claro tiene su pequeño contenido erótico pero tanto así como puede decir que es un hentai, no lo es que es un hentai tiene su trama en sí de hecho hay más trama que nada jajajajaja aicavarazu nakayoshi da ne ya, aatashitach mo si temiru? sobre tomo yu chanto o si temiru? madre mía, que trate en los otros dos también nos abrazamos o prefiérse a yu ¿Y qué tal mejor las dos? Mejor las dos, ¿no? Sanduchito de ñañas Y apenas me metí Mi amor de madre, hijo Y yo como que Ah, vale Ah, vale, vale No, pero No hay rollo, lamentablemente no hay eso No, no No les alcanzó el presupuesto Para traer un romance de ese tipo Pero Además no es su madre, de verdad Es su madrastra Y una madrastra bastante joven, por cierto Muy pronto Como que muy pronto Ah, después En el oscurito Donde nadie los vea Donde puedan Sentirse agon ¿Qué pasa, Yuu-chan? ¿Qué pasa, Mio? ¿Qué pasa, Mio? ¿Qué pasa? ¿Y si mejor las abrazo a las ambas? Y así matamos a sus pájaros de un tiro Y o no cerramos un poco de tiempo Ch-chuto ¡Mio-chan! Hacé-la llorar Así que pasa, ¿no? Ya También Me intercone La broma Siempre me molesta Es Zafora Pues Deberías Seguirle la broma, ¿no? Porque yo pienso Que es una broma Que vale la pena Pues seguirla, ¿no? Seguirle la corriente la broma que está entre estas dos bollos de ahí no así que deja de pensar en esas cosas y ayude con los preparativos y cómo es el juego cambio con las respuestas la historia o cómo funciona pues sí verás la novela en sí son varias rutas es como o sea es principalmente un juego de citas entonces según las opciones que vayas tomando puedes ir a una ruta en especial en este caso son creo que cinco rutas esta chica tendría su ruta esta chica de aquí también su ruta es ella no tiene su ruta y son otras tres chicas más que tienen sus rutas no entonces dependiendo de cómo se escojan las opciones pues se van dirigiendo a la ruta no digamos que eso es lo que más se emplea en la jugabilidad y si quieres saber más o menos de qué va la trama pues puedes retroceder el directo al principio diga no fue exacto pues como decía puedes dirigirte al inicio y ahí yo en la pantalla de espera dejo siempre dar sinopsis porque más o menos tengas un entendimiento de qué va más a detalle la novela pero bueno en sí en sí tiene esa estructura y en eso va la cosa sólo que lo que digamos que está un poquito extra pues es el contenido erótico sí porque dependiendo de la chica pues va a tener su momento su momento ricorino digamos uno y por eso pues es un héroe digamos que es como un noviazgo en la vida real no porque tú tienes a tu novia y si las cosas funciona bastante bien pues vas a terminar pues haciendo el delicioso con ella no entonces digamos que es algo más o menos ah buenísima pura vida dichas escenas no las puedo mostrar aquí youtube pero si dejo yo las escenas la subo a otro lado y puedes acceder a dichas escenas pues siendo al link que voy a estar dejando en un comentario fijado en la parte 1 todavía el link no está porque todavía no hemos entrado ninguna escena por el momento pero cuando se de la primera escena para que el link va a estar ahí la segunda escena por su nombre es la segunda escena por la escena porque yo no tengo las elecciones y muchos efectos de la segunda escena por su nombre de la serie ah, ¡yo también! ¡dene! ¡hola! ¡miyu es el sol, ¿verdad? ¡i vete a darnos aquí! ¡ponganle un gorrito de eso de cumpleaños! ¡muy! 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 Ah, así que timid dice mis turnos. ¡S crocodile, salganza! Ocho... ¡iederlas todos, gracias��라 por todas! ¡Es ancora más bien, boom砂 производitos! ¿¡¡¿Esto!? ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Tenido mucho! ¡Un poco, Yanli! ¡Vamos a la almacenar! ¡Madre mía, esta tragona! Parece que viven en la miseria, ¿eh? ¡No! ¡No me lo puedo dejar de que tu amigo! Pre-co-ci-o-n, ah, vale ¡Suscríbete al canal! Pues si era obvio no, se imaginan un cumpleaños, un pastel de cumpleaños, o sea que clase de cumpleaños sería de adiós Y de seguro que ese pastel no va a sobrar eh, porque se le van a echar el diente todas Yo y Tino-san también lo he hecho ¡Sí! ¡Suscríbete al Miao! ¡Aoy-san! ¡Konomi-chan! ¡Tina-chan! ¡Gracias! ¡Suscríbete al Miao! ¡Suscríbete al Miao! ¡Ah! ¡Suscríbete al Miao! ¡Ah! ¡Suscríbete al Miao! ¡Ah! ¡Eras muy hermosas flores! ¡Yuri-chan! ¿Esto es? Ah, perdón, pensé que era otro pastel de Guatamon, no es el arreglito de flores. Es el interior de la planta de la Playa Preservada. Esas hojas, así que me gusta también, así que me gusta. Se nota que me gusta. ¡Gracias, Yuri! ¡¿Puede?! ¿Y qué? ¿Ehh? ¿Ehh? ¿Estas en el sitio donde tomaste? Ah, sí. Es una empresa que es como la calle. ¡Uy! ¿Qué tal tal es? ¡Nos vemos este pendejo que les ganó! ¡¿Y qué es?! ¡A un $30,000! Un cupón de arroz de 300 yenes, ya me imaginaba que iba a ser algo pendejo, me acuerdo cuando me empujaban y me manchaban la cara de pastel, una vez a mí me hicieron golpear feamente aquí la nariz, porque así mismo me cogieron y me empujaron al pastel, y pues no me empujaron bonito, me hicieron golpear la nariz en el filo de la mesa, me manché toda la cabeza no me empujaron el pastel, y me perdonan la cara con pastel, no en la cara y toda la cabeza ¿Huh? ¿Ocomeken, tanjóo oye? ¡NiPhonejín, n... ¡NiPhonejín para el que todo lo que queréis hacer, yo no원veré el prezo! ¡Ese es el que no me pierdas, pero es probablemente eso! Al principio sí que me gustaron a mí los cumpleaños, pero ya después ya no me gustaron mucho porque ya da la sensación de que no es un año más y no es un año menos, pásame, sí, a veces se pasa, me hicieron golpear a feo, sí, recuerdo que me dolió un chingo, incluso me enojé y todo, pero, bueno, saqué paciencia para que no se arruinara todo, uy, pero, joder, dios, todo el pelo se me embarró y me pasé y eso, bueno, la verdad no sé de dónde saqué paciencia, no, pero sí, recuerdo que me enojé bastante, pero me la aguanteó... Sí, gracias, Cueda, sí, muchas gracias. Chuyen un buen rato, ¿sabes? Sí, no, Miu, no, no, nada más necesito. No, nada más necesito. Pero si no te gustó, ¿sabes? Pero si no te gustó, ¿sabes? No, si no te gustó, nada más me gustó, ¿sabes? Este no se complica en las vidas, ¿no? Vosotros veis que no sabéis qué comprar más. A los japonés les gustan arroz, así que la voy a regalar. ¿Por qué? Porque somos japonés. Sacaste 10 kilos de arroz. Se imagina, llegando cargado como cojudo, el quital de arroz. Ah, ¡mantáquo! ¡Ah, eso es por eso que no es un hombre! ¡Puedo mostrarle a mi verdadera presentación! ¡Ese maldito hombre! ¡Eso maldito hombre! ¡Hola, hola! ¿Qué trae a Tsukishima de Tsukishima? Bueno, me lo he dicho, pero no me lo he dicho porque no me lo he enseñado. No, es que va a salir algo pendejo, ¿no? Una foto, de seguro. ¡Puta, mano! No puedo creer quién verá de ella porque hablaba de esa mierda, güey. Pensé que le regalaría una foto, güey. Cualquier otra taruga, pero le regaló esa mierda, güey. Madre mía. No sé por qué se empañan en destacar esa pendejada. No puedo escoger y censurar a la pendejada, güey. No, pues ya encontramos otra Fogoshi, güey. ¿Qué es esto? Infestado de Fogoshi, ¿es esto? ¿Qué carajo se está pasando? ¿Quién dirigió esta novela? ¿Alguna Fogoshi también? ¡Gracias, Hanna-chan! ¡Es importante! ¡Era tu cumpleaños y te lanzaron harina y te rompían huevos en el cuerpo! Lo bueno que nunca me pasó. Bueno, a mí en la escuela nunca me celebraron una fiesta de cumpleaños. Pero lo que yo sí me acuerdo es que siempre eran la correiza, ¿eh? Bueno, no sé en otros países cómo será, pero aquí se tenía la costumbre de por cada año un correazo, ¿eh? Pero obviamente se hacía con delicadeza, pero joder, en la escuela, pues obviamente tus compañeros de clase no lo van a hacer con delicadeza, tío. Palabra que ni tus padres te golpeaban así con el cinturón. ¿Cómo lo hacían con ellos? ¿Ibas con las noches y ya se rojan? Y no te podías zafar, ¿eh? Te agarraban entre dos y ya sacas una pa... Vamos, me sé pasado, ¿eh? Aunque admito que yo también participé en dar una corrida uno que otro, ¿eh? ¿Por qué vienes con tus huevadas, pues? Con lo que todos tratamos de vi... ¡Exacto! ¡Exacto! Agarra tu huevada y andate a otro lado, tío, con todos pendejadas, ¿cómo se trae esa mierda? Es que ese no es el problema, ese no es el problema, es que... Bueno... ¿Miyu-chan, ¿hay alguna cosa? Eh, por supuesto. Me da... va a sacar la misma pendejada, seguro. Verán que le dan la misma huevada. Un parto fácil. Ah, vale, vale. Caray. Caray, 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 caray. Más bien de que yo pensaba que le regalía esta cosa de aquí, no le regaló eso, ¿eh? Y de quien menos me lo esperaba, sí lo hizo. Las sorpresitas que da este juego, ¿eh? Parto seguro, ¿eh? Bueno, yo diría que es un buen regalo, ¿no? Porque es su ruta, ¿no? Y ya sabemos cómo va a terminar la cosa, ¿no? Y si siguen en el Pequeniki, pues va a terminar premiada en algún momento. Pues sí, naturalmente... las rutas siempre terminan en boda, ¿eh? Ah... An-chan... Ryo-en... ¿Mio? Madre mía, esta... ¿Qué estará... ¿Qué estará pensando, eh? Y seguro que no es nada normal, ¿no? O sea, me refiero entre un hombre y una mujer, ¿no? Debe estar pensando cosas bien pinche raras. ¿Aree? ¿Tienes un buen regalo? ¿Qué trataste? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ney-chan! ¡Uu, WHATASI NI, KORVEROAH, MADA HAY YYO! ¡Ehhh! ¡HAYAYってこと haないと思うけど, na... ¿Nee, Yu-chan? ¿Juje, Uhu... ¿Vakarte lo que se me... Es obvio, ¿no? Es el protagonista ayuda de rutas. ¡Mio! Aquí... Aquí Umasaban va a ver, ¿no? Tal vez Miao-san y Yuma-san No por el momento pero si si si, neta que va a ser seguro que lo van a intentar No con esa idea pero van a hacer el acto necesario para que suceda ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oneita! ¡Henna cosa díame! Jajaja, 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 miotra abatate Esta pensando en su porqué, si señor, sí sí, debe ser eso A, oh, oh, no te lo pasé Otro cupón, ¿no? ¡No me vuelve! Pero esto fue, que había perdido de las hermosas que creo que me había olvidado de Shimpong Pensé que si llegaría con un regalo en oro Pero no parece ser que no. ¿Uuuh? ¿Jinpo-senpai? ¿Será que te dejara la misma pendejada? Sí, es él. ¡Puedes tomarme! Ah, era un peruche, ¿eh? Un peruche bien pinche raro. Es amarillo, no me parece... Creo que es un pato esto, ¿eh? Queremos de ser un pato, eh... Tiene pinta que ser un pato. Miriam, ¿verdad? ¡Muigurumi! Bueno, sí, obviamente son peruches, pero... ¿Pero peruches de qué? Eh... ¿Esto... ¿Buta... ¿Es que...? Es un peruano, ¿no? Sí, tiene pinta que ser un pato, ¿no? No... De hecho, es un peruano, ¿eh? Qué cara, ¿un pollo? Ah, por la al pinche cresta, ¿eh? No, pues... Ponle el nombre de nombre Toto, ¿eh? ¡Cawaii! ¡Arigato, Koeta-kun! Opa, yo veo aquí a la... ¡Hipo, yo veo aquí, ¿ah? ¡Hipo! Pero... ... Es muy bueno. Ya es el último, ¿es que... ¿Eso? Es que... ¿Eso... ¿Eso? 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 ¡Eheh! ¿Eheh! ¿Eheh! Yuma, ya no me hagan nada de beber. ¿Qué es lo que pasa? Sí, está mucho que se ha冷ado, así que me gusta. Una cerveza bien helada, ¿no? El jugo puede quedar para otro día, ¿eh? Un cumpleañoso una cerveza helada, es necesario, la verdad. Bueno, hay un ginsa, y yo también voy a ir, ¿no? Miya, si es un santuario, ¿no? Caray, tanto así es un santuario. Porque aquí en la iglesia no está tanto, ¿eh? Sí, el curita, se puede, pues, pegar un ratito en la iglesia sola, incluso ponerse otra ropa, un poco más formal. ¡Sí, lo he entendido! Gracias por aquí. Te agradezco a llamar. Yuu-chan, es un gran favorito, así que no te preocupes. No hay nada más que hacer. ¡Miu-chan, ¿vale? Sí, gracias. ¡Buenos días! ¡Nao, senpai, también! ¡Páááá! ¡No, pues, Konami, y Tina, también! ¡Bye, bye! ¡Bye, Miu-san, cuidado! De hecho, era un civil, sí... ¡Ahora! ¡Puedo bajar la mesa! ¡Puedo bajar la mesa! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Konami! ¡No, yo también! ¡No, tú no! ¡No, no! ¡No, no! Miyo-chan es el principal. Miyo-chan, también. La ayuda es solo yo, así. Tiena-san, con un amigo, ¡Mio-san, por favor! ¿Por qué Tiena también tiene que quedarse? Llévala que lave los platos y haga algo esta escuincla mantenida, no hace nada. Estamos muy cerca. Pero esta distancia no debería hacerla llorar. Así, de alguna manera, tenemos mirándonos mutuamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, una princesita. A veces las princesitas tienen ciertos gustos, ¿no? ¿Miyo-san, ¿es feliz? No sé, desde que empezó la novela siempre me ha visto feliz, ¿eh? ¡Uy! ¡Sú-sú-sú-sú-sú-sú-sú-sú-sú-sú! Ahí se echa la lloradera. ¡Mio-chan, gracias a ti! ¡Gracias! ¡Te gustó el cake! ¡No, no, no! ¡Sú-sú-sú-sú! ¿Por qué si la noche está joven? Pero... ...que edad no soja que... ...mada me corta el día de hoy... ...es un poco de la noche en el día de hoy. Sí, y también ir a ver todas tus huevadas, ¿no es cierto? Ir a ver... ...tos regalos de cumpleaños. ¡Jeje! 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 La princesa Fogoshin... ...te acompañan a tu casa. ¡Jeje! 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 ¿Se te acompañó, dije? ...que vándose a una esquina de la... ...la... 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 ...así, así, así... ...indirectamente deberían haber botado ese librito a la basura, ¿no? Es decir, mira, no sé... ...aquí a veces en la casa del rotor, tal vez se lo llevaron. Vamos a ver... ...e... ...lojá... ...h... ...y... ...haha... Si, pero menos de ese libro, eh. Eso sí, no sé. ¿Mete a donde... ...gonde sea, porque eso sí no? Eso sí, no, esa cosa yo no la toco. ...yo también me miro a la Miao-san. Pinchotina, ¿como que está no capta, no? Y encima dice que no se trata de nada, el amor. Uh! ¡Te lo bruto! va a estorbar la escuinga buen punto, buen punto, buen punto, sí, debería quedarse a dormir y qué importa que mañana haya escuela que por de que mañana haya escuela, se queda a dormir, al día siguiente, pues no sé, le llama o le mando un WhatsApp a su hermana, que le traiga una moda de ropa y ya está, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo haces! ¡Esperate, ya es muy tarde, digo, pero todavía está el sol muy brillante! ¿Qué es eso? Me parece que me gusta mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Presenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Tenía que hacer un especial regalo que le daría al protagonista. ¿Por qué es el protagonista? Y le está dando a la chica a quien pertenece la ruta. Te pregunto, ¿por qué se ve más bonito que de Kuzo? ¿Por qué es su ruta? Se ve todo claro. Sí, desde aquí ya es muy tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Pasa que acaba de descubrir el amor. Vale, tenemos un CG. Y no necesito guardar porque ya se desbloquean automáticamente en esta novela. No tiene la típica estructura de las otras. Que primero hay que terminar una ruta, entonces para que se desbloqueen un seguido. Corazón, corazón, latir, forsemente. ¿Yuko? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que el amor duele. Y seguramente que esta vez no llora. ¿Yuko? Entonces qué, ¿se pone o no se pone a llorar? Verga si se puso a llorar. Poco a poco las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Madre mía. No sé, pero como que Rod pinta como si no hubiese visto al protagonista muchos años y de pronto se le encuentra, ¿no? Entonces por eso las lágrimas, por lo que está conmovida. Quedaría bien, pero no, no es el asunto así. Ya lloré todo lo que tienen que ir aquí a llorar, pero es ese momento emotivo ese en el que se está enamorando. ¡Yuma-san! ¡Miao-san está llorando! ¿Qué demonios pasa conmigo? Bueno, ¿qué demonios pasa con ella? ¿Qué carajos? Esa... La emoción, wey, es que ese absurdo y pinche raro, la verdad. A este paso, wey, cuando toqué las escenas, ¿no? Estaba a llorar de placer, wey. No, no lo so, no lo so, no nos dejaron. Gu-un ¡Nos vemos! ¡Chau el el! En el momento que te enamoras y acaricias a la waifu, la waifu se pone a llorar, y no principalmente de cariño y afecto. Yuma-san, ¿por qué Miao-san se murió? Ya que supera rápido su miedo. Padece de androfobia, así se llama. Yo compré nato que llora de esa manera, caray, no sabía que tenía nombre. Entonces, Miao-san, ¿yuma-san no puede触ar? Sí. Yuma-san, ¿por qué? Yuma-san, ¿por qué? Bueno, en ese momento descubrió el amor Esa es una exageración Bueno, ya es tarde Bueno, pues sí, ya es tarde la verdad Ya son las 11 y va a tocar dejar hasta aquí Bueno, no sé si decir si las cosas en este cumpleaños terminaron bien o terminaron mal Pero bueno, parece que el prota descubrió No, más bien no ha descubierto Lo ha sentido pero no lo ha descubierto Fíjate que se enamora de mí Y bueno, tal vez ya cuando pierda eso con lo que nacen todas las mujeres Su virgina, tal vez esa sea la cura La pierde y se cura Lleva su androfobia con su virgina al más allá Bueno, pues gracias a todos los que se pasaron Gracias a Antonio por pasarte como siempre Y acompañar en esta parte de SakuSaku Bueno, te menciono que voy a estar empezando En mi otro canal En el otro juego de Alicia El Retools Y porque ya lo terminé el primero en diciembre del año pasado Y bueno, ya ha pasado casi un mes, ¿no? Entonces Vamos a estar Voy a seguirle dando caña, ¿no? A ese juego de pesadilla, ¿no? Que a la vez hay momentos en que se disgusta Pero es entretenida, sí A ver cómo nos... Cómo me va en ese juego A ver en qué partes más me quedo enganchado A ver qué otros puzles Cabrones me pone encima Bueno, pues si tienes chance ahí Te espero Como pues no realmente tengo horario Para los directos de mi otro canal Pero bueno, siempre estaré avisando por Twitter Cuando empiece el directo Va a ser hasta una próxima See you, man Adiós 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 Adiós